¿Qué fuiste tú para mí? Un grito que se ahogó en la distancia Un sol que murió con la tarde Un cielo colmado de estrellas En noche veranera fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a pasar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Vagando en recuerdos de ayer